Pero yo vi a Alana con Cristina cuchichando mucho en la ducha cuando se bañaron juntas. Que no entiendo ni para qué se bañaron juntas. O sea, qué estupidez y qué ridículo es tan grande. La casa de los famosos. Aleska molesta con Alana porque piensa que ya los traicionó. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, recientemente Alana estuvo encadenada con Cristina. Y esto fue por un lapso de 48 horas. Por esa cuestión, ellos obviamente se percataron que Alana tomó por algún momento cierta distancia con los participantes de Fuagua. Pero pensaron que era porque estaba amarrada a Cristina. Así que simplemente esperaron a que pasara el tiempo para que después de esto Alana por voluntad propia regresara con ellos. Pero para sorpresa de todos, prácticamente en la fiesta se la pasó pegada a Cristina o inclusive iba con elementos del cuarto tierra. Pero a Fuagua de cierta manera los ignoró. Cabe destacar que Cristina le mencionó en diferentes ocasiones a Alana que ella tenía personalidad. No obstante, cuando llegó a la competencia, si bien se dio a notar de inmediato, conforme fue pasando a ser parte de la agrupación Fuagua, poco a poco la personalidad de Alana se fue eclipsando. Haciendo lo que los demás participantes querían que ella hiciera. Y todo parece indicar que estas palabras retumbaron en Alana, puesto que, a pesar de ya no estar juntas, Alana lo sigue ignorando. Por este motivo, han comentado que Alana ya no es confiable y que lastimosamente ya forma parte de la agrupación República Independiente. Es decir, que tal vez las palabras de Cristina en donde le mencionó una y otra vez que Fuagua solamente la utilizaba y que prácticamente querían ellos que Alana fuera su sirvienta, retumbaron en los pensamientos de Alana y hoy por hoy ya no tiene esa empatía que tenía apenas hace unos días. De cierta forma, tanto los Tierra como también Cristina le abrieron los ojos diciéndole que realmente Fuagua no la trata con cariño, simplemente la utilizan. El día de mañana van a hacer una junta para hablar con Alana y decirle qué le pasa. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.